El hogar es donde se encuentra amor Aunque nunca yo he tenido con lo igual Recibirle una llave que me puede abrir Las puertas del hogar que anhelo yo Voy al eterno hogar Voy a vivir la paz Conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada y me ha llorado Todo suena yo Con aquel hogar Mi corazón lo desea también El hogar es más En un bello lugar Es sentir amor Que viene de mi Señor Voy a mi eterno hogar Voy a vivir la paz Porque conocerá mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada y me ha llorado Con amor me esperará Con amor me esperará Y dos rostros me recibirán Al final de la jornada y me ha llorado Al final de la jornada y me ha llorado Al final de la jornada y me ha llorado Oh, oh, oh